El 71% de la superficie del planeta Tierra está cubierto por agua. De esa, más del 95% se encuentra en los océanos. Actualmente se están creando tecnologías que aprovechan la energía de los océanos para generar energía eléctrica. ¿Quieres saber cuáles son? Yo soy Elin, el ingeniero. ¡Acompáñame a averiguarlo! Historia Durante el siglo XVI, en épocas de la Revolución Francesa, un padre e hijos de apellidos Girard observaron que los enormes barcos que eran imposibles de mover, lo hacían con el más leve movimiento de las olas. Poco tiempo después, ellos mismos escribieron algunas patentes en las que mencionaban que era posible aprovechar la energía de las olas para nuestro beneficio. Durante varios siglos no se volvió a mencionar nada al respecto, y en 1985 Noruega instaló una planta en su costa cerca de Bergen, la cual fue la primera en obtener energía eléctrica a partir de la fuerza del océano. Existen dos formas de obtener energía eléctrica a partir de la potencia del mar. 1. La energía mareomotriz En este método se aprovecha el movimiento de las mareas. Se colocan estructuras en zonas específicas del mundo donde los efectos de las mareas sean mucho más notorios, en donde la diferencia entre marea baja y marea alta sea de entre 2 a 4 metros. Para obtener la energía eléctrica se utilizan embalses donde se acumula el agua del mar cuando la marea sube. El método que utilizan es muy parecido al de las plantas hidroeléctricas. Si quieres saber más acerca del funcionamiento de las plantas hidroeléctricas, te recomiendo este video, ya que se utiliza la fuerza del agua para mover turbinas. Con la diferencia que las turbinas de una planta mareomotriz funcionan en ambos sentidos, ya que aprovechan la marea alta para llenar los embalses y la marea baja para vaciarlos. 2. La energía undimotriz Este tipo de energía utiliza la fuerza del oleaje. Oye, pero ¿cómo? ¿Cómo? Hay cuatro formas o más bien cuatro tecnologías que nos permiten hacer esto. La primera es el sistema captador atenuador. Este sistema que parecen esos gusanos flotando, bueno, en realidad no son gusanos. Son máquinas muy complejas que en su interior contienen arreglos de engranes y generadores eléctricos que funcionan aprovechando el movimiento ondulatorio que proporcionan las olas del mar. No hay que olvidar que el movimiento se puede utilizar para crear energía mecánica. Y nosotros conocemos, o sí que conocemos, la receta para transformar la energía mecánica en energía eléctrica. Y si no conoces la receta, te recomiendo este video donde te lo explico muy bien. La segunda es el sistema de rebase de oleaje. En este sistema, las olas que rebasan un cierto nivel se almacenan en un contenedor muy grande. Luego, el agua captada se aprovecha para mover una turbina liberándola a través de una compuerta. Este sistema usualmente se coloca en lugares con un oleaje medio, un poco alejada de las costas. El tercero es el sistema captador puntual. En este se colocan boyas marinas que aprovechan el movimiento de las olas en todas las direcciones, subiendo y bajando. Este sistema se coloca en aguas profundas donde el oleaje es muy alto y la energía que se genera también lo es. El cuarto es el sistema de columna de agua oscilante. ¡Ah! Y este es mi favorito personal. No por su diseño, sino por su simplicidad y su eficiencia. En este sistema se construye una estructura en las costas con mayor oleaje. En su interior se construyen cámaras donde el nivel del agua sube y baja. Cuando el agua sube, se comprime el aire que hay dentro de la cámara. Y este sale a presión a través de una abertura. Justo en medio del paso del aire se coloca una turbina que se mueve cada vez que el aire entra o sale. Y así una y otra vez. Todos estos sistemas de los que hablé utilizan el principio de la inducción electromagnética para transformar el movimiento en energía eléctrica. Si te interesa saber a detalle sobre esto, te recomiendo mi video acerca de la generación eléctrica. Y si te interesa saber más a fondo y a detalle sobre cada uno de estos cuatro sistemas, te recomiendo este video acerca de la energía mareo motriz. Actualmente todos estos sistemas de generación eléctrica son relativamente nuevos. Incluso más nuevos que la energía fotovoltaica. Entonces se sabe muy poco acerca de los efectos negativos que estos pueden llegar a ser en el medio ambiente. Se sabe por ejemplo que la energía mareo motriz es muy parecida a la energía hidráulica. Ya que al igual que esta se interpone en el flujo normal del agua para mover turbinas. Por lo que muchos ingenieros piensan actualmente que interrumpir el paso del agua de las mareas puede causar daños parecidos a los que causan las presas hidroeléctricas en los ríos. También se sabe que atravesar estructuras en medio de las corrientes de aire o de agua afecta a los animales que se aprovechan de esas corrientes para viajar. Puede que afecten de la misma forma a los peces como los molinos de viento afectan a los pájaros. Sin mencionar que si se quiere aprovechar al máximo esta tecnología, se necesitarían colocar kilómetros enteros llenos de estas estructuras. Lo cual dificultaría la navegación de los barcos. Por ahora el sistema de columna de agua oscilante parece ser el único que se salva de estos defectos. Ya que como tal no se interpone ninguna estructura en el agua. Y se aprovecha el movimiento de las olas sin intervenir de ninguna manera en el flujo normal del agua. Puede que simplemente nos hace falta investigar un poco más en esto. Y tal vez en el futuro resulte que efectivamente esta tecnología afecta a la fauna marina de formas que por ahora nos resultan inimaginables. Y si eso llegara a pasar, pues tendremos que resolverlo. Después de todo, somos ingenieros. Habrá que ingeniarnoslas. Al final todo esto se trata de alcanzar un futuro donde toda la humanidad y todas las sociedades del planeta aprendamos a convivir en armonía con la naturaleza. Y vivir respetando y protegiendo el único hogar que tenemos en todo el universo. Para poder respirar este aire un día más. Yo soy Elin, El Ingeniero. Hasta la próxima. Oh, es cierto. Y si este video te gustó, dale like y suscríbete. Ya casi somos 100. ¡Qué emoción! Nos vemos la próxima semana con más videos de ciencia como este. Y ahora sí, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!